Estamos hablando de abuso de poder, yo creo que en ese sentido tenemos que realmente también encargarle bien de repente en este espacio estudiantiles entre profes, auxiliares, ayudantes, estudiantes, etcétera, pero ir trabajando ese tipo de violencia también que a veces cuando pensamos en estas políticas de violencia de género se tiende a enfocar mucho más en esto como en primera instancia violencia intrafamiliar, los de por sí ojalá se pudiera cambiar también un poco ese enfoque violencia sexual, pero no se piensa tal vez en otras violencias como en el contexto laboral, ¿cierto? esto es lo que pasa sexual en el contexto estudiantil, yo creo que tampoco hablamos mucho de ciertas discriminaciones de violencia, por ejemplo, contra mujeres lesbianas, mujeres trans, por ejemplo, violencia callejera muchas mujeres trans, por ejemplo, que trabajan en un comercio sexual, enfrentan violencias muy fuertes, ¿cierto? todas estas son asesinadas, ¿cierto? y después no pasa nada, entonces yo creo que en ese sentido hay como una cierta jerarquía de violencia también que todavía existe, que tenemos que empezar a trabajar más y en lo personal, como yo trabajo dentro de la universidad, digo por tales, yo creo que es responsabilidad también como activista, como académica, también tratar de fortalecer esa ejecución en particular de acoso sexual en ese ámbito para tratar de efectivamente educar más, ¿cierto? que ojalá que todas las generaciones que vayan entrando tengan una inducción, que hablemos de esto, cuáles son mis derechos, ¿cierto? ¿qué es acoso sexual? ¿cómo lo puedo reconocer? ¿qué puedo hacer si me pase algo así, ¿cierto? entonces yo creo que hay harto que nos queda por hacer y solo quería cerrar un poco con eso ya que estamos un poco ahí ahora, ¿no? así como trabajando esa temática desde el feminismo y en particular desde mi propio actividad bien, agradecemos a nuestros panelistas yo, ahora ahora tenemos un espacio para preguntas de ustedes yo no voy a pretender hacer un resumen de lo que ya han dicho pero quiero señalar algunos puntos que me parecen relevantes como para orientar un poco eventualmente el debate o las preguntas Valesca se refirió en primer lugar, bueno, genéricamente obviamente al tema de política el género del gobierno partiendo del tema de los compromisos internacionales ¿no? en una serie no lo voy a enumerar de nuevo lo cual evidentemente o sea, a mí me parece relevante porque pone el tema del género no como una cuestión, podríamos decir, de este gobierno o del próximo una cuestión más o menos voluntaria sino con algo que tiene que ver con una suerte de cultura global de derechos que se ha ido profundizando en el caso del tema de género al menos desde la conferencia de Beijing en el 95 y en adelante y claro, además no es solamente si ustedes lo miran un poco incluso desde la agenda de los medios el tema de los derechos de los derechos sociales de una sociedad fundada en el principio de derechos de las personas es un tema que se ha ido generalizando en ciertas tendencias de la sociedad chilena asociada probablemente a esta suerte de crisis de lo político pero que tiene que ver por una parte con la emergencia de movimientos sociales pero también con estos temas de que las personas sienten que tienen la capacidad de demandar derechos o exigir el cumplimiento de derechos Valesca releva el tema de la creación del ministerio del ministerio de la mujer no, el término completo ya no lo conté pero en fin equidad en donde al menos hay un foco relativo a tres ámbitos cierto el tema de violencia el buen vivir y la participación y bueno y termina ella haciendo una apelación al tema de la discusión constitucional sobre relativa al tema de participación en la medida que el tema de los derechos de género también debieran tener un marco constitucional Hillary se parte de a referencia a los temas históricos los temas de género no son de ahora tienen una larga historia y una larga historia que ha ido variando en contextos de los años 30 probablemente era el tema del voto pero también debates o demandas por derechos que se han expresado en otros ámbitos en el ámbito de lo sindical se refiere a continuación a la a un debate que es claro probablemente más intelectual en algún sentido más cosmopolita también acerca de distintos tipos o corrientes culturales que han ido constituyendo este campo teórico que denominamos feminismo distintas tendencias y se refiere también fundamentalmente a la presencia del debate sobre el feminismo en general los derechos de la mujer en los movimientos universitarios en las últimas intervenciones bueno ustedes han valesca se ha hecho cargo de algunas críticas desde la perspectiva obviamente de las restricciones de la política pública obviamente en un sistema democrático y Hillary creo que ha puesto de relevancia un tema que no no lo puse en su primera intervención que es el tema de la violencia pero particularmente en algunos ámbitos bueno hay un tema que se refirió Hillary intensamente yo no lo incluí que es la el conflicto a veces entre el tipo de organizaciones y las demandas políticas propias de una organización política como partido versus los derechos de género o la posibilidad de participación de los mujeres finalmente Hillary se refiere al tema de el acoso sexual en el ámbito universitario como también un problema en el cual deberíamos hacernos cargo bien se ofrece la palabra preguntas o comentarios ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿sí? ¿aló? ¿aló? ¿se escuchan? voy a ir levantando la mano y yo me voy acercando con el micrófono si están cerca se lo pasan de mano a mano voy a... levante la mano ¿quién quiere hacer un buen por allá primero? ¿se escucha? ¿aló? ¿se escucha? ¿se escucha? ok me pareció Valesca interesante tu comentario que hiciste con relevancia a los problemas sistemáticos que enfrentan las mujeres en Chile comentaste algunas cosas bastante a paso sobre por ejemplo los desafíos en el colegio estructurales en organizaciones tanto corporativas como políticas y mencionaste algunas formas de que el Sename está trabajando para poder mejorar eso ¿cómo podemos? yo siento que lo que tú propones aún es un progreso siento que viene muy desde arriba viene muy desde las instituciones hacia abajo por alguna forma la legislación forzando a la sociedad a cambiar hay alguna forma y también aquí Hillary podría intervenir que podamos incentivar los cambios desde abajo los cambios desde la cuna que incentivar a que las mujeres entren a esos lugares donde no hay por supuesto o sea que por ejemplo en las carreras tecnológicas en las carreras de ingeniería tengamos más mujeres que se incentive dentro de las corporaciones la incorporación de las mujeres orgánicamente podemos impulsar un cambio que sea más duradero y orgánico pensado muy tanto por la legislación bueno en Cernam se dice que tenemos que trabajar con todos todas en todos los espacios ya claro tal vez me fui el tema más normativo pero legislativo que también se está trabajando fuertemente allí pero también estamos con una política pública orientada a aquello te voy a dar un ejemplo corfo por ejemplo tiene una un programa que le transfiere recursos a las universidades en este caso por ejemplo a la universidad de Santa María para poder capturar sus alumnos alumnos y alumnas para su universidad y como la universidad de Santa María tiene una vocación ingeniería y también tiene una una historia masculina ya este este programa de corfo lo que hace es que la universidad vaya a los liceos y a las escuelas capturando por decirlo así alumnas que tengan que tengan esta esta vocación por ser ingeniera o por las matemáticas por las ciencias qué sé yo y se está haciendo un trabajo a largo plazo allí tal vez claro esto no sale en la tele yo te lo cuento porque como soy la directora del Sarnam y soy parte de ese proceso ya y no solamente eso sino que también las acompañan a las mujeres dentro de su sus años de estudio dentro de la universidad usted me va a decir que está todo dado a lo mejor para que sí así sea está todo estructurado dado para que ocurra pero culturalmente no entonces por esa razón se hace el acompañamiento pero además este este proyecto programa te va a acompañar en el proceso del mundo del trabajo porque también se entiende que una ingeniera cuando llegue no sea la mina también no es fácil poder instalarse en paralelo con el Ministerio de Minería nosotros también estamos trabajando para certificarse la norma 32.62 que implica que más mujeres ingresen también a esos espacios y ellos se preparen en infraestructura y también respecto a la política de recursos humanos y de capturar y acompañar también a mujeres en ese proceso y estamos trabajando también con agrupación de mujeres ingenieras que están en que están trabajando en la minería para que también a través de acá de la Universidad Católica también se haga este acompañamiento entonces trabajamos todas las líneas trabajamos la línea desde lo legal que son que el ejecutivo envía leyes para perfeccionar esta legislación ¿por qué? porque cuando tú tienes una ley ¿ya? que a ti te da un marco jurídico y yo puedo hacer una política pública a partir de eso tú logras avanzar aún más nosotros y voy a contar el caso que quede grabado hace un par de años cuando recién asumimos esta administración hubo un femicidio de una lesbiana hacia su pareja ¿ya? nosotros bueno fuimos al estilo actuar pero no pudimos actuar no pudimos solo representar a a la familia de de la víctima porque es ahí esto que a nosotros se nos impide o sea no tengo la libertad jurídica para ir y representarla porque porque la mató una mujer no un hombre ¿entiendes? entonces pero ahora con este Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a partir de Junio nosotros si vamos a poder representar porque se nos abre esa ventana porque ahora nosotros vamos a trabajar no solamente la violencia intrafamiliar sino violencia contra las mujeres en todos los espacios en donde donde esté o sea el CERNAM ahora no va a estar restringido esta ley de violencia intrafamiliar ley que también vamos a trabajar para ampliar esta no sé por la violencia en la calle cubrir también la violencia en el pololeo que tampoco está no está entonces nuestras instituciones responden a eso a los marcos que nos dejan hasta donde porque la lógica te dice que tienes que representarle a Héctor pero por eso hay que hacer ambas cosas una pregunta corta de seguimiento y que bueno que mencionaste este caso de la lesbiana porque es una otra pregunta ¿cuál tiene algún plan en relación también a los cambios legislativos que ha ido con el acuerdo civil y con el movimiento Iguales de alguna forma acoger también al movimiento LGBT chileno dentro de las tareas del ministerio?